Oración de la noche Ante ti me postro, Dios mío En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Amadísimo Señor Jesucristo Ante ti me postro, mi Dios y mi Señor Para alabar y bendecir tu santo nombre Para glorificarte Señor Para bendecirte Y para darte gracias amadísimo Jesús Hijo de Dios Señor nuestro Y nuestro amigo Mi amigo Señor Porque nos llamaste amigo Y te doy gracias Señor Ante ti me postro Señor En este momento en que Un día más Ha llegado a su final Señor Un día en el que miramos Hacia atrás Y miramos cuán rápido pasa el tiempo Y pensamos cuánto quisiéramos poder Retrocederlo Señor Para entonces Quizás haber podido tomar Una decisión llena de tu amor Señor Y no impulsada por el resentimiento Y la ira Ante ti me postro Señor Manchado por el pecado Ante ti me postro Señor Porque a ti no puedo negarte nada Porque tú todo lo sabes Ante ti me postro para Pedirte perdón Señor Por mi pecado Perdón Señor Por el poco tiempo En el que comparto contigo En donde tú prometiste Estar en medio de nosotros Cuando nos reunimos aquí A pedirle a nuestro Padre en tu nombre Cuando dos o más Señor Estamos reunidos Tú te haces presente Estás aquí en medio de nosotros Señor Señor Jesucristo Perdón cuando no he sabido amar Perdón cuando No puedo ni siquiera Darme cuenta de mi debilidad Y perdón por Mi terquedad a escuchar Y admitir que puedo estar equivocado O equivocada Señor Jesús Ante ti me postro Amadísimo Hijo de Dios Mi Señor Con vergüenza Señor Porque ni siquiera He podido comprender La verdad De que eres el Hijo de Dios Y que apenas Señor Tan poco tiempo de mi vida Te he dedicado Señor Siento pena Señor Y lo quiero reconocer contigo Dios mío Jesús Quiero poder conocerte Cada día mejor mi Señor Quiero poder vivir mi vida Gozándome en tu gracia Señor Quiero Señor Jesús Poder vivir con esta plena certeza De tu presencia cuando Aquí nos reunimos en tu nombre Amadísimo Señor Y quiero gozarme en tu presencia Señor Y abro mis brazos para que me abraces Y gracias por estar aquí Señor Porque tú me purificas Porque tú renuevas mis fuerzas Porque tú iluminas la tiniebla Que pueda estar en este momento Señor Azotándome Amadísimo Señor Jesús Perdón Señor Por vivir ciego y sordo Señor Pero quiero ponerte mi corazón Así Señor Tan herido Tan lesionado Tan miserable Porque sólo un doctor Como tú lo puedes sanar Mi Jesús Y me aquí te lo entrego Jesús Acéptalo Tómame Señor Tómame y ahora En este instante Déjame gozarme De esa fuerza viva De tu amor Y permite Señor Que el Espíritu Santo En mí Obre grandemente En este momento Ven Ven Espíritu Divino de Dios Y llena mi vida Ven Espíritu Divino de Dios Inunda este cuerpo Inunda mi alma Espíritu de amor Lléname de ese amor divino Y dale a mi corazón Forma Señor Tu Señor Dador de la vida Me entregó a ti Señor En este momento Manchado Por el piso Señor Debilitado Con problemas Quizás hoy dándome cuenta De que Cuando pensé Que lo hacía bien Hoy me doy cuenta De que no Y permita Dios Que así sea hermano Y tengamos la humildad De rectificar en la vida Porque más que Porque da bien Con el compadre O la comadre O el hermano O el amigo O el familiar Que nos importe Jesús Que es el que Si nos está mirando Y que sabe Tú mi Señor Sabes realmente Cuando ese corazón Abraza Arrepentido Y tú entonces Envuelves en tu pureza Y en tu divinidad Así vengo yo Señor Con ese corazón Abierto para perdonar Porque yo sé Que yo no puedo Señor Pero tú puedes Y yo te clamo En este instante Ayúdame a poder perdonar Ayúdame a poder sanar Las heridas de mi corazón De mi pasado De mi hoy Ayúdame a poder Mirar con misericordia Los errores De mis hermanos Ayúdame Señor Jesús A poder mirar Con misericordia Aquel que me traicionó Y me engañó Me mintió Y así como sabemos Que Satanás Es un ángel caído Ese ángel Que se enfrentó A nuestro Señor Y en rebeldía Se llevó un tercio De los ángeles Que decidieron Irse con él Señor Aquí estoy Señor Con corazón contrito Con deseo De comenzar contigo Una vida nueva Señor Un hoy Lleno de verdadero deseo Por conocerte Que yo pueda Señor Vivir mi día Así con esta fuerza Que me envuelve Esperando este instante Para encontrarme contigo Jesús Señor Que alegría Que alegría Saber que estás aquí Señor Este indigno Miserable Pecador A ti clama Compasión Y misericordia Señor Jesucristo Y acepta Mi corazón Arrepentido Acepta Mi Señor Este corazón Deseoso De que tú Seas ese Alfarero Que de forma Nueva Yo creo Que tú puedes Señor Jesús Yo creo Que tú eres El Hijo De Dios Yo creo Que tú eres El Mesías Y también De tu inmenso amor Por mí Por los que estamos Ahora En esta lucha Por conocerte Y por poder Conversar contigo De esta manera Y sentir Sentir tu presencia Señor De que verdaderamente Me escuches Y gracias Te doy Gracias Señor Jesús Quiero darte Cuando muchos Duermen Señor Y quizás Ni siquiera Te recordaron Perdón Señor Por ellos Y perdón Por las veces Que yo no me he acordado De ti Y por esos momentos En los que a veces Cuando estoy Atravesando problemas En vez de buscarte Me aparto Señor Perdón Perdón Señor Por cada palabra De mi boca Con la que te he ofendido Señor Perdón Señor Por mi Obstinación Por mi Soberbia Perdón Por mi Impaciencia Señor Tú sabes Que mi fe Es miserable Señor Y yo también Sé que Que tú prometiste Señor Llenarnos De esa fe Necesaria Para mover montañas Y lo pedíamos Enos aquí Postrados Ante ti Jesús Para gozarnos De tu presencia Para sentir La fuerza De tu amor Señor Para reponer Nuestras fuerzas Perdidas Aquí En medio De esta presencia Divina Señor Jesús Porque donde Estás tú Están los ángeles Y estamos Envueltos De esa presencia Basta creerlo Señor Gloria a ti Aleluya Gracias Señor Por estos momentos En que Tú nos colmas Con esa fuerza Divina Y nos permite Señor Gozarnos De esta Tu presencia En medio De nosotros Tu promesa Señor Jesús Gracias Gracias Señor Porque sé Que estás aquí Y porque sé Que estás aquí Amadísimo Mío Quiero compartir Contigo Después de haberme Arrepentido Y dejado Ante ti Mi miseria Después De darte Gracias Por la vida Después De darte Gracias Por un día Más Después Señor De llegar A poder Decir Gracias Por el dolor Y por el sufrimiento Yo te doy Gracias Porque Señor Cuesta mucho Comprender el dolor Y te culpamos A ti Señor Y no podemos Darnos cuentas De que este No es tu reino Y de que Los castigos De este mundo No son de ti Señor No provienen De ti Y gracias Te damos Porque tú Nos permites Comprenderlo Porque tú Nos quieres Rescatar Gloria a ti Señor Jesús Queremos darte Gracias Por haber Aceptado La cruz Señor Por el terrible Maltrato Que te hicimos Señor Por esos Cuarenta Sotes Que desgarraron Tus pieles Porque fueron De la manera Más salvaje Amadísimo Hijo de Dios Perdónanos Señor Cuanto dolor Poder pensar Que te tratamos De esa manera Señor Jesucristo Perdónanos Santo Padre Perdónanos Padre Por haber tratado Así a Jesucristo Ten compasión De nosotros Señora En medio De nuestra Pena Cuanto dolor Señor Dios Padre Que nuestro Amadísimo Santo Que solo Supo amar Que solo Supo dejarnos Esa promesa De vida Nueva Y cuánto Le costó Por decir La verdad Su vida Fue humillado Perdónanos Padre Perdónanos Porque fue Despreciado Y negado Perdón Padre Dios Perdón Padre Cuando nosotros Nos atrevemos A señalar A un amigo Y a un vecino Perdónanos Padre Y gracias Porque nos permite Darnos cuenta Para rectificar A tiempo Señor Y orar Por aquellos Que aún No se han podido Dar cuenta Para que también Ellos Se puedan gozar De la gracia De Dios Que mi va Que mi gracia Te vas Te dice Dijo Nuestro hermano Pablo Que mi gracia Te vas De la gracia De Dios Es tenerlo Todo Es simplemente Saber Que aún Cuando estás En un sufrimiento Y en un dolor Ahí estás Tú mi Señor Así como Estás aquí Ahora Señor Y te doy Gracias Porque me Permites Escucharlo Y me Permites Repetirlo Y me Motivas Mi Dios A estos Encuentros Contigo Señor Divino Y Dios Amado Que tienes El poder Para verlo Que no somos Capaces Nosotros Y ni siquiera Conocemos más Que aquí Señor Y tú Conoces El universo Tú nos Creaste Tú sabes Cómo funciona Nuestro cuerpo Y sabes De nuestras Debilidades Y de nuestras Miserias Señor Perdónanos Queremos Queremos ponerte Amado Padre El precio De nuestro Desprecio Y nuestra Manera De tratar Al Señor Con la miseria Que vivimos En nuestros Días Llenos De pecado Llenos De maldad Matándonos Unos a otros Mi Padre Dios Odiándonos Y envidiándonos Y hasta Deseándonos La muerte Padre Dios Perdón Cuando el amor En nuestros Corazones Se desaparece Cuando el orgullo Lo sentimos Pisado ¿Y quién Habló De orgullo? Padre Si tú Dijiste Que Aquellos Que se Engrandezcan En medio De los Hombres Serán Humillados Delante De Dios Mi Dios Y hoy Me estoy Dando cuenta Mi Señor De mi miseria Perdón Padre Y gracias Por permitirme Verlo Y que así Seas Mi luz Para que Las tinieblas Que me hacen Causar dolor Las tinieblas Que me hacen Ser injusto Egoísta Y esas tinieblas Que se empeñan En apartarme De ti Mi Señor Ya no tengan Autoridad Porque ahora Tú Estás allí Para Cobijarme Para cada noche Encontrarme Contigo Mi amadísimo Jesús Que tu visita Señor Se haga frecuente En mi vida Cada noche Antes de acostarme Y cada instante Cuando pueda En tu nombre Le va a una Plegaria Hecha con amor Vivida En esa presencia Gozosa Que en fe Lo puedes gozar Y vívelo Y dile al Señor Que en este momento Te abrace Y dile al Señor Hermanito Hermanita ¿Por qué Estás tú Postrada Delante De él ¿Cuál Es tu necesidad? Él quiere Escucharte Él quiere Consolar Tu dolor Cuéntale Y háblale Con amor Él no es el Responsable De ese dolor Él puede Cambiarlo Él puede Ayudarnos Si le creemos Que Él puede Y si somos Capaces de amarle Como el Hijo De Dios Como nuestro Señor Y dile ¿Por qué Has llorado Y dile al Señor ¿Cuál es la pena Que te embarga? Y dile al Señor ¿Por qué ese miedo Y esa angustia Si Si decimos creer Que estás allí Padre ven Calma este miedo Déjame sentir La plena confianza Señor De que ahuguen En el peor De los instantes En ese momento En que mi alma Se ha llamado Ante tu divina presencia Cógelas Señor Y tómala Y muéstrame Que siempre Por tu gracia Y por tu amor Señor Pude perseverar Para descubrir Ese mundo maravilloso En que nos esperas En que nos esperas Hoy aumenta nuestra fe Amadísimo Dios Oh Amadísimo Señor Jesucristo Aquí estamos postrados Ante ti Señor Para que Un soplo tuyo Sobre nosotros Nos devuelva La salud La alegría La paz El gozo El amor La santidad El deseo De vivir El deseo De poder Perdonar Que ya ese recuerdo No me cause dolor Porque Cristo Lo ha sanado Gloria a Dios Amén Aleluya Hoy lo dejamos Ante ti Señor Tómalo Toma mi enfermedad Y toma mis pánicos Y toma mis miedos Y toma este carácter Este carácter Que ya no lo soporto Ya yo no me soporto Señor Yo te lo entrego Yo sé que tú puedes Cambiarlo todo En un instante Porque tú levantaste A Lázaro Divino Señor Hijo de Dios Porque diste vista A los ciegos Porque hacías caminar Que no podían A los inválidos Porque resucitaste A varios muertos Y entre ellos A Lázaro Porque sanaste A los leprosos Y a otros tantos Porque las tempestades Te obedecían Porque los demonios Te conocen Y te obedecen Y te temen Y tú eres mi Señor Ven Señor Ven Señor Sáname Restáurame Libérame Bendíceme Purifícame Ven Señor Que tu sola presencia Irradia Pureza Y santidad Y sanación Y liberación Bendito Dios Eterno Y glorioso Sigue Sigue Señor Sigue Penetrando este cuerpo Y restáuralo Y sánalo Porque creo que puedes Divino Jesús Tócame Abrázame Dame tu mano Y permíteme Sojetarme Y de tu mano Caminar Señor Rectificar Rectificar Mis errores Ir a abrazar Con el que no me hablaba Ayudar Aquel que me negó La mano Y que todo sea Por ese cielo Porque Después de ese odio Ese rencor Solo queda la tiniebla Y una Perversa Agonía Que es el rechinar De dientes Vamos a lavar Nuestro corazón Aquí con la sangre De Cristo Divino Jesús Lávanos Bautizanos Con la fuerza De tu poder Omnipotente Divino Dios Bautizanos Con tu poder Y haznos nuevos Amadísimo Cristo Bendito Que yo pueda Dar testimonio En el mundo Porque lo que Tú estás haciendo Ahora Solo tú Bendito Y eterno Dios Quiero creerlo Déjame creerlo Señor Ayúdame a creerlo Y lo creo Por tu divina gracia Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a ti Señor Bendito Gracias porque sé Que me amas Y porque me amas Me permites Este tiempo Contigo Señor En el que Te entrego Mi soledad Y mi tristeza Ya no quiero Sentirla Si mira lo que Estoy sintiendo Contigo Señor Que presencia Que Que puedes Que puedes Que puedes Sanar Ese corazón Que palpitaba De angustia Que ya no siento Y quiero Seguir mi vida Caminando a tu lado Señor Jesús Muéstrame el camino Cada momento Y permíteme Y permíteme hacer Las cosas Como las hubieras Hecho tú Y permíteme Hablar Como hablabas Tú Señor Que ya mi lengua No sea una cuchilla Que ya mi lengua No sea un punzón Que ya mis pensamientos No sean torturas Ni maldad Ni alegría Por el sufrimiento De aquel Ni si tiene más Y ni tiene menos Vamos a lavar Nuestro corazón Aquí hoy Ábrelo Y ungete La sangre de Cristo Que la está derramando En fe Recibela En nombre de Cristo Que nos está lavando Gracias Jesús Aleluya Gloria a ti Gracias Señor Que te derramas En abundancia Divino y eterno Señor Aleluya Gloria a ti Soberano Hijo de Dios El Altísimo Tu Hijo de Dios Nuestro Señor Te alabamos Oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Porque con la Cruz Señor Me devolviste la vida Esa que hoy Clamo ante ti En este instante Ayúdame a vivir mi vida Señor Jesús De tal forma Que pueda amar Y perdonar Para que amando Entonces Me permitas también Poder abrazarte Allá en la gloria eterna Porque así lo creo Por tu gracia Y por tu amor Porque solo tú Tienes el poder Para ayudarnos a creer Señor bendito Y alabado seas Y gracias te doy Y eso es por tu misericordia Hoy amado Dios La volvemos a pedir Misericordia desbordante Señor Que emana De tu amadísimo corazón Úngela sobre nosotros Abundantemente Permítenos sumergirnos En esa misericordia divina Señor Y restaura nuestra fuerza Y restaura nuestra salud Y sana aquí Aquí donde me estoy tocando Ahora Señor Sana Toma mis manos Jesús Y sana Toma mis pensamientos Señor Y sana Yo sé que puedes Tú puedes hacerlo todo Dios amadísimo Gracias Gracias por todo Cuanto estás haciendo Gloria a ti Señor Señor mío No quiero Me quiero ir a dormir Sin Sin dejarte Ante tu divina presencia Señor Ese mi ser amado Que ya hoy no está Conmigo aquí Que contigo Señor No puedo ocultarte Cuanto le extraño Solo tú puedes Consolarme Señor En mi dolor Dame fuerzas Jesús Y ayúdame a confiar Cada día que tú Le tienes allá Y permíteme vivir Con esa alegría Porque tú puedes Señor Tocar mi corazón Y que este dolor Sea uno más De tus milagros Para dar testimonio Al mundo Que ahora tú Sanes Como sabes hacerlo Señor Amadísimo Hijo de Dios Gracias 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 por tu nobleza Gracias Señor Gracias por tu compasión Gracias por esa manera De amarnos Gracias por que nos Perdonas Señor No una Ni dos Ni tres Como nos gusta A nosotros Tú no has limitado Los perdones Señor Enseñame también A perdonar Señor De verdad De corazón Ayúdame a no sentir Más envidia Y que ya no tenga Resentimiento Incluso con aquellos Que me han maltratado Tú puedes Señor Sanarme Esos recuerdos Que me atormentan Quiero verdaderamente Ser libre Para amarte A ti Primero Y por encima De todas las cosas Mi Señor Para que así Tu amor me inunde Y tenga suficiente Para entonces Ya no tener Ninguna ponzoña De Satanás En mi corazón Sino que se llene De tu amor Ahora que he podido Conocerte Ahora que he podido Sentirte Jesús Ayúdame Ayúdame a sanar Mi pasado Yo te lo entrego Aquí Señor Y te entrego Mi dolor Porque cada noche Quiero poder Señor Compartir contigo Esta oración Y vivirla Y gozarme Señor Así como Como ahora que tú Estás haciendo Estas maravillas Tan grandes Señor Maravilloso y divino Rey Gloria y alabanzas A tu nombre Gloria a Dios Altísimo Padre Y te encomendamos También nuestro sufrimiento Que tu compañía Llene ese vacío Y yo Y yo creo Señor Que tú me estás Escuchando Y voy a esperar Señor del cielo Tu gracia Y tus bendiciones Y tu amor Porque creo Jesús Que tú resucitaste Y porque creo Que te engendraste Por obra y gracia Del Espíritu Santo Esa santa mujer Que supo decir Sí Sin preguntar Por qué Y amó Sin preguntar Por qué Y sufrió Y lloró Y no preguntó Por qué Y no se escuchó Que ni se leyó Que se hubiera quejado Que hubiera dudado De Dios Y cuánto dolor Ver a su hijo Siendo azotado Siendo condenado Injustamente Humillado Ofendido Despreciado Traicionado Abandonado Cuánto dolor Perdónanos Padre Gracias por tu perdón Una vez más Amadísimo Jesús Y gracias por este momento En el que tu presencia Me llena Gloria a ti Señor Jesús Ahora Abrázame una vez más Señor Antes de despedirnos Por esta noche Que fortaléceme Y tú sabes Que tengo esta necesidad Para mañana Que te la voy a dejar Aquí ahora Con toda confianza Y me harás Comprender la verdad Y no Y no agotar Mis fuerzas En lo que no hace falta Ni es necesario Si tú lo eres Todo Y lo sabes Todo Y quien en ti Crea y confía Nada le falta Aquí Y así lo voy a dejar En tus santas Y benditas manos Mañana te dejo Todo mi quehacer Porque quiero caminar Contigo Y quiero que tú seas Mi guía Amadísimo Gracias Gracias por esta paz Gracias por este momento Me postro ante ti Ahora para besar tus pies Mi divino Señor Mi amigo santo Mi amigo Dios Ayúdame a vivir De esta vida Señor De tal forma Que agradándote Pueda un día También yo gozarme En tu presencia De aquel reino nuevo Y maravilloso De esa vida nueva Y eterna prometida Por nuestro Padre Esa que Nos reveló A través de ti Jesús Ese puente Que nos devolvió La vida Ese puente Entre el cielo Y la tierra Ahora está allí Para todos Para los que Hoy Digamos a Cristo Sí Y sigamos a Cristo Y estemos dispuestos A cambiar nuestra vida Para agradarlo Y es Él Quien nos va a ayudar A poder hacerlo Basta que tú Pidas a Cristo Ahora que te ayude Dile al Señor Que en tu debilidad Te transforme Pídele al Señor Que en este momento Esa adicción Y ese vicio Arranque de tu vida Divino Padre Glorioso y Eterno Dios Que tus maravillas Señor Sean para Que nuestros hermanos Den testimonio Para la gloria De De nuestro Dios Amado Por la conversión De las almas Para que el mundo Conozca una vez más Y acepte tu verdad Y sepan de tu poder Obra grandemente Señor Porque tú puedes Y te damos gracias 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 soberano Rey Gracias divinísimo Señor Postrado aquí Señor Me consagro a ti Señor Mi cuerpo y mi alma Las consagro a ti divino Dios Y te consagro a mi familia Así como estamos manchados Del pecado Para que tu gracia Y tu amor Nos Nos sane Señor Nos libere Nos una En el amor Padre Que las familias Podamos abrazarnos Verdaderamente Y amarnos Que ya no haya cabida De ninguna ponzoña Venenosa del diablo Que podamos darnos cuenta Que es el mismo Satanás Al que le tienes Un lugarcito En el corazón Cuando sientes Rabia Y deseos de venganza Y desprecio El error de tu hermano Que no te haga perder El cielo Por la soberbia Porque no puedo perdonar Pero si crees en Cristo Déjalo que te ayude Para que no pierdas El cielo Y pídele Vamos a rectificar Y vamos a conocer La ley de Dios Y las mujeres Se someterán A sus maridos Y los maridos Las respetarán Y las amarán Vamos a hacer Cada uno Nuestra parte Y dejemos La hipocresía Con Cristo Que nos está Escuchando Porque estamos Pidiendo Y nos está Pidiendo A cambio Que ofrezcamos Un sacrificio De poder agradarlo Porque es así Como vamos A ganar el cielo Amando Por el amor Seremos juzgados Señor Postrado ante ti Ruego que tu amor Me inunde Y que me des Las fuerzas El valor El coraje Y la sabiduría Para reconocer Que debo Ir a pedir perdón Y que tengo que perdonar A pesar del gran dolor Porque yo sé Que tú me vas A tener que perdonar A mí Y te doy Gracias Gracias Dios bendito Porque me has Perdonado Mis más miserables Pecados Dame fuerza Para perdonar Las más miserables Ofensas Y humillaciones De mis hermanos El desprecio El desamor Y que tu amor Inunde sus corazones Que tu amor Inunde su alma Su mente Y sean liberados De esos demonios Del rencor Y de la envidia Y del resentimiento Y del desprecio Porque lo puedes Jesús Y a ti Oh Padre Por el amor Inmenso de Jesús Y por esa cruz Te lo pedimos Por ese dolor Y te damos Gracias Señor Gracias Mi amadísimo Dios Te alabamos Oh Cristo Y te bendecimos Porque por tu Santa cruz Redimiste al mundo Y ahora Que termina La noche Señor Ven aquí A mi cama Quédate conmigo Y que tus ángeles Me cuiden Y que mi ángel De la guarda Me cuide Cuide mi alma De la perversidad Del mal Del maligno Y que podamos Con tu amor En nuestro corazón Ser mansos Y humildes Para mirar Con compasión Y no reaccionar Con ira Sino tratar De comprender Por qué nuestro hermano Anda endemoniado Porque eso Es lo que sucede No nos damos cuenta Y pensamos Que es su carácter Son demonios Que cargan A las personas Atormentadas Hermanos Los que creemos En Jesús La sociedad Le ha puesto nombres Jesús Los llamaba Endemoniados Y así vivimos Porque nos falta El amor Porque la vida Que llevamos Nos arrebata El amor Porque no hay tiempo Para la familia Porque no hay tiempo Para el amor Perdónanos Dios Cuando nos quedamos Callados Ante semejante Barbario Perdónanos Padre Perdónanos Señor Cuando te hemos sacado De nuestro corazón Perdónanos Dios Cuando Porque no estamos De buen humor Te ponemos Te ponemos de lado Señor Perdón Cuando No me va bien Económicamente Te pongo de lado O cuando me enfermo Ya te olvido Señor Perdón Perdón Oh Padre Oh Padre Glorioso Señor Defiéndenos En esta batalla Horrorosa En la que todo Pretende Creer que Tú nos abandonas Señor Que tu misericordia Padre divino En este instante Nos ayude En esta divina oración Que hacemos Desde lo más profundo De nuestra alma Y de nuestro corazón Porque eres tú El que nos está dejando Sentir esta pureza Y esta divinidad Esta magia De tu presencia Obra en nosotros Señor Y haznos buenos Y haznos amorosos Y haznos mansos Y humildes Y que nos duele El sufrimiento De un hermano Cómo no amarnos Entre la familia Y cómo no perdonar Cómo no perdonar Al que te ofende Si el Señor Nos invita a perdonar Siempre Y ahora Dile tú Al Señor Dile No tengas pena Lo que más te duele Lo que no te atreves A decirle Déjalo que el penetre El corazón Dale el permiso Solamente Él puede Todo Él puede Detener el tiempo Que la duda No sea la que te aparte De la gracia de Dios Porque con duda No podemos alcanzar Sus favores Y con las oraciones Mis hermanos Aquí en esta presencia Ahora que tú Le estás hablando Siéntelo Para que podamos creer Y podamos cada noche Reunirnos en oración Gloria a Dios Gloria a Dios Y pronto Y pronto vamos a comenzar Nuestras transmisiones En vivo Y estas oraciones Podrán ser en vivo Tenemos Que por esa gracia Y ese amor divino De Dios Nuestros días No pasen Sin tener este encuentro Con el Señor Ayúdanos Padre Te pedimos Por los clavos Que traspasaron Las manos Y los pies De nuestro amadísimo Señor Jesús Ten compasión Y misericordia De nosotros Y bendice Mi familia Y mi hogar Y ayúdame A lo que tú sabes Señor Que yo quiero Y no le hace daño A nadie Mi deseo Ahora dime tú Si te agrada Señor Y dale tu bendición Y ayúdanos Señor Ayúdanos En este camino Difícil Tú todo lo puedes Amadísimo Dios Gloria a ti Te alabamos Te bendecimos Te damos gracias Señor Gracias por tanto amor Gloria a ti Señor Gracias Gracias por esta oración Señor Gracias Señor Ya sabes porque Te has hecho presente Ante ti Levanto mis brazos Señor Ante ti Doblo rodilla Ante ti Me pongo de pie Ante ti Clamo al cielo Levanto mi mirada Y abro mi corazón Para que tu presencia Permanezca en mí Para que de hoy en adelante Tú Señor Vivas en mí Para que yo muera a mí Y entonces ahora tú viviendo en mí Seas tú quien actúa Y quien hable Te lo ruego Jesús Porque creo que lo puedes Porque me has hecho gozarme En tu presencia Porque estás haciendo Grandes maravillas Porque te vas a encargar De mis penas Y porque Me has dejado conocerte Para rectificar el camino Porque yo sí quiero Una vida nueva Señor Yo quiero que mi ayuda Es Jesús Yo quiero abrazar A mis seres amados Yo quiero que mi corazón Sea sanado del dolor Yo quiero Señor Que mis hermanos Sean sanados Yo quiero que mis hermanos Se gocen en esa fuerza Viva de este momento Donde tú le dejes sentir Esa fuerza divina Y poderosa Que sientan La fuerza del Espíritu Santo Señor Dios Grande y eterno Glorioso Señor Aleluya Tú que todo lo puedes Gloria y alabanzas A tu nombre Gracias hoy Y por siempre Y bendícenos Amado Señor Bendice nuestros sueños Nuestros deseos Bendice nuestro cuerpo Y nuestra alma En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén